La vez pasada cuando visité a Martín, cuando estaba solo todavía, le hice una entrega de ayudas y quedé pendiente con entregarle un dinero. Ya le mandé a hablar a Martín, dicen que Sandra no lo dejó venir. ¿Usted le puede decir, don Poblito, que no quiso? ¿Qué le dijo? Martín le mandó a decir que no quiera entregarle una cosa. Él dijo, yo no voy, mejor que se lo lleven. Ni modo, si él no lo quiso agarrar, pues ya no es culpa mía, don Poblito. No, correcto, la verdad, yo les voy a hablar, pero como le digo, él dijo que no, que no viene. Dos veces repetidas me dijo, no, yo no voy. ¿Don Poblito podrá ayudar? ¿Le ayudo o cómo están las cosas ahí? Esperamos ahí, dale aquí. Vamos a ver, que son unos 30, ¿no? Vamos a ver aquí, de todas maneras, hombre. Vamos a buscar a doña Eva ya con la otra cámara también. Bueno, solo de ahí nada más, hasta el cuarto no vaya a ir. Aunque sí es que también las personas al ver cómo están las personas, ¿cómo ayudan también? Pues sí, de todas maneras. Entonces, ahí tenemos ya, desde por ahí vamos a hacer el enfoque. Allá es donde vive doña Eva. Entonces, así están las cosas. Es una felicidad visitar a don Poblito, ya días no lo visitaba. Y pues, para aquí a don Poblito, todo tranquilo, ¿verdad? Todo tranquilo, por lo contrario, como le digo, nosotros estamos trabajando aquí nomás. Siempre va. Estamos sembrando la milpa para ver. ¿Listo, milpa? Sí, ya tenemos un pedazo sembrado. Ajá. No, pues qué bueno. Estamos luchando, vamos a ver cómo lo hacemos para comprar la bonita. Sí, hombre, está caro, ¿verdad? Sí, no está caro, dicen. Yo no lo compré, voy a retirar un poquito, ya tengo el mesito, ya está bonito así. Sí. Yo el sábado, si les permite, voy a chambrar otro pedacito. ¿Otro más? Sí, otro pedacito más, sí. Ajá. Sí, hombre. Si uno no trabaja aquí, ¿no come? Fija, don Poblito, que la vez pasada, cuando visité a Martín, cuando estaba solo todavía, le hice una entrega de ayuda. Sí. Y quedé pendiente con entregarle el dinero. Ajá. Y se lo quiero entregar, sí. Ah, pues está bien, como ahí está el que va a entregar. Pues sí, como, pues sí que es como con Martín, no hay ningún problema. No, con él no, nada. Es que fíjese que le quiero entregar para salir de eso, yo ya con eso salgo con él. Ah, pues sí, hombre. Digo yo, un minuto en que sea, solo para hacer la entrega de ese dinero que tengo pendiente ahí. Usted él te manda, nosotros no nos mandamos en las cosas. Usted está bueno, como le digo, como nosotros no tenemos cosas pendientes con él, si él nosotros, como le digo, vaya así, cuando no nosotra, porque él quiso. Porque nosotros estábamos dispuestos a ayudarle lo que nosotros podíamos a él. Sí, pero como él no quiso. Pues sí. Tal vez puede venir, va. No, puede que venga. ¿Podrá ir alguna niña? Ya fue. Ah, pues sí, es que para entregarle el dinero a él, porque yo ya con eso salgo con él. Ah, le va a agradecer, no mire, para la milpa que está haciendo. ¿Está haciendo milpa, va? Sí. Ajá. Sí, hombre, entonces ahí se lo anda. Es que eso fue de la vez pasada que quedó pendiente. Y como ediciones, hombre, ediciones tan transparentes, hombre, que para qué va. Dice usted, lo que no tiene que robarlo, que la gente diga que la gente es ladrón. Pero fíjese, don Pablito, que uno se siente tan contento cuando uno sabe que nada que ver con él. Es libre, va, de las cosas, porque es lo bonito trabajar limpiamente. Así como trabaja usted, mire, me gusta que usted lucha por nosotros, que somos los pobres, mire. Usted mira la pobreza de la gente, entonces usted ayuda. Exactamente, y algunas personas se preguntarán, ¿de qué manera gana dinero Ediciones Mendoza? Ediciones Mendoza gana dinero vendiendo publicidad a las empresas. Toda la publicidad que ponen aquí en nuestros videos, ¿verdad? Es publicidad pagada, eso ya es mi dinero, ¿verdad? Esas son, eso es lo que yo gano, ¿verdad? Entonces todo lo que ustedes mandan se entrega hasta el último peso. Así es correcto, sí, usted es legal. Exactamente. Hasta la gente diga que usted es legal, porque yo he oído y yo me he echado mucho. No, es que eso, don Pablito, lo hacen para ganar vistas. Así es, yo creo que así es. Mire que el detalle es que si hablan de Ediciones ganan vistas, porque la gente mira los videos. Y si hablan de ellos, si son don Nadie, es que ni los conocen, ¿qué lo van a ver? Y que puta, ahí no se mira nada. Exactamente, entonces nuevamente les menciono que Ediciones gana dinero, ¿verdad? Vendiendo publicidad a las empresas, entonces ese es el detalle. Y le irían a hablar. Sí, ella está mal. ¿Ah? Ella está mal. Sí, porque es para hacerle la entrega, ¿sí yo salgo con eso? Si quiere venir, que venga, si no, pues, si lo detiene la mujer, que no quiere dejarlo venir. Sí. Déjate venir, vas a ver aquí de las mujeres que vienen. ¿Cosa serio? Sí, hombre. Pues así es la cosa, don Pablito. Pero lo importante es que todo calidad, va. Todo calidad, eso es lo bueno. No hay como les digo, la calidad es todo lo mejor que hay en el mundo. Sí, sí. Sí. Eso sí está bueno, mire. Sí. Así es. Ah, pues qué bueno, entonces. Así es que, amigos, ya en unos momentos les voy a entregar el dinero ahí. Eh, don Pablito, pero qué montón de pescado que agarró. No, mire, conseguimos una buena puñada. Sí. Esta hora andábamos tirando la atarraya en el Coduluno, que andábamos foco. ¿Y hasta qué hora, don Pablito? Nosotros pescamos hasta las once de la noche. ¿Y después? Nos venimos a dormir un rato, comíamos y nos venimos a dormir. ¿Tiene algún hotel pagado ahí? No, no, ahí nos quedamos en el campo. Ah, no fue así. Sí, nos llevamos un aire y nos extendemos allá así, mire, y nos metemos ahí como en el Cuzuco. Yo creí que se quedaba en algún hotel. No, qué puto, ya nos quedamos en el río. Ya a las tres de la mañana vamos de vuelta a hacer otras tiraditas. Ajá. Y Nelly se trae a uno, pues ya le cuesta entonces. Cuesta, no jodas si lo llevas a puta. Pero bien, por lo menos. La gente aquí también se socorre porque le buscan, a veces le venden sus libros y le dieron más para comer uno. Bastante pescado, conseguimos alguna hielera grande llevó. Sí, no es tan grande, pero agarró como 60 libros, todavía un poquito más. Sí, hombre, no, le fue bien entonces, don Pablito. Porque yo le dije al Cipote, que quiere pasar a Mendoza aquí. ¿Con Pablito fue? Sí, sí, con el Cipote. Que quiere pasar a Mendoza aquí, de repente le dio la corte, le ayudaron. Lo que hicieron, lo que no hicieron fue escribirme. Eso sí nos dijo que él, mire. Pues sí. Pero y como, hasta lejos, hasta allá. Ah, está lejos. Sí, hombre, qué cosa seria. Comió pescado, enfocamos a doña Alba. Doña Alba, comió pescado entonces. Ah, mire, yo como aquí somos una familia bastante, me da parte a la Yesenia, a la Yesenia y a la Eva. Y así lo que se vende. También va. Sí. Y ahora sale para la sal y los frijoles. Sí, hombre. Qué bueno. Sí, sí. ¿Comió pescado, vemos? Sí, comimos bastante, mire. Estamos bastante, don Pablito. Estamos bastante, Genandre. Y quitamos garras de comer pescado. Sí, hombre, qué bueno. Y de cuál pescado es, ¿cómo es el pescado? Papi ya lo agarró, yo le dije filines y pilapias y chimbolas. Ajá. La tilapia es... La simbolica es menudita. ¿Ah? La simbolica es menudita. La tilapia es grande, ¿verdad? La tilapia es grandota. Sí. Sí, hombre, ahí están las cosas, mis amigos. Sí. Entonces, ¿para qué calidad? Entonces, vamos a regresar en unos instantes. Bueno, mis amigos, en estos momentos ya le mandé a hablar a Martín. Dicen que Sandra no lo dejó venir y que no reciben el dinero. Claro, entonces yo quiero decirle a los donadores que me voy a comunicar con ustedes para ver en qué invertimos ese dinero, ¿verdad? ¿Qué deciden ustedes? O lo invertimos en doña Isabel porque ahorita se viene la construcción de casa. ¿Usted le fue a decir, don Poblito, no quiso? ¿Qué le dijo? Yo le dije, Martín, me mandé a decir, Julano, yo que vaya, que quiera entregarte una cosa, le dijo yo. Él dijo, yo no voy, dijo. Mejor que se lo lleven, dijo. Ah, bueno, bueno, ya con eso basta y sobra. Entonces, mis amigos donadores, me voy a comunicar con ustedes, ¿verdad? Ahí la encargada administrativa se va a comunicar con ustedes para que vean si ese dinero lo invertimos en doña Isabel, ¿verdad? Porque yo ahí lo tengo, entonces quiero mencionarles los donadores. Aquí lo tengo, vamos a ver. Para Martín, teníamos de parte de Martín Aguilar, 80 dólares, ¿verdad? Que equivale a 1923.97, que ya se invirtieron 425, ¿verdad? La vez pasada que vine ahí, y 151 de una entrega que se hizo en efectivo y lo demás se gastó en reparación de energía eléctrica, ¿verdad? Tenemos a Juana, con una cantidad de 100 dólares equivalente a 2.402. Tenemos también a Blanca Osorio Aguilar con 100 dólares, equivalente a 2.402, haciendo un total de 6.308 lempiras que están disponibles, ¿verdad? Pero como él no los quiso recibir, entonces me voy a comunicar con ustedes, donadores. Ahí la persona encargada de administración se va a comunicar con ustedes para saber en qué invertimos ese dinero, si se lo entregamos a alguien más. O lo usamos en doña Isabel por la construcción de casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo siempre lo hago frente a cámara, ¿verdad? Entonces, ni modo, si él no lo quiso agarrar, pues ya, ahí ya no es culpa mía, don Pablo. No es correcto, así es, la verdad, yo les voy a hablar, pero como les digo, y él dijo que no. Que no ha venido dos veces repetidas, me dijo, no, yo no voy. Bueno, bueno, mis amigos, ahí está. Entonces, para mí es un placer, gracias a ustedes, donadores, por estar siempre con nosotros, ¿verdad? Bueno, yo quise hacer la entrega, no se pudo, pues ni modo, doña Alba. Pues yo le deseo que usted disfrute todos esos alimentos que le trajeron. Lo vamos a disfrutar, pues ya vamos a cocer los guaritos de pollo. Sí, hombre. Deliciosa comida. ¿Qué más quiere uno? ¿Para qué? Sí. Bueno. Usted ha salido de compromiso. No quiere ya esto. Ni modo. Sí. Bueno, con esto me despido, mis amigos. Saludos cordiales y será hasta la próxima.